En los rurales, que los conecten, que les den comunicación, este aspecto social es muy importante y que yo no los observo. Por eso, señor Gobernador, nosotros estamos proponiendo en el sur sureste que la atención sea de forma integral. Yo les digo a nuestros amigos visitantes, pero me lo pueden hacer, van a ver los oaxaqueños que están presentes en este evento. Por primera vez, en la historia de Oaxaca, se ha integrado un gabinete social para que en forma integral se entiendan a todas las comunidades de Oaxaca. Señor Gobernador, la parte productiva quiere participar en el sur.